Primera final contra el tiempo de 800 metros planos damas ¡Majabina! ¡Majabina! ¡Aleluya! ¡Majabina! 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 Completando el primer giro, Javira Faleto liderando esta serie ¡Majabina! 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 Recta principal Escapadas las dos punteras de esta serie Contra el tiempo de 800 metros Cercan a la meta Y en primer lugar Llosa Javier Aspaleto Segundo lugar para Carmen Mancilla ¡Dale Javi! ¡Dale Javi! ¡Dale Nati! ¡Dale Nati! ¡Dale Javi! ¡Dale Nati! ¡Dale Nati! Gracias.